Familia de Lucha Libros Leyes, aquí te habla Pedro Vega y me encuentro el héroe de la nación, el campeón, el número uno en Puerto Rico, pero yo vi algo que no me gustó, la fanática hasta molesta, vimos la injusticia de parte del director de operaciones, Eddie Colón. Ahora mismo, estuviéramos viendo a Saban como el campeón de Puerto Rico, como la última vez que hablamos. Eso es así, tú no eres el único que está indignado, el pueblo de Puerto Rico completo está indignado. ¿No tú sabes por qué? Porque le robaron un momento a la fanaticada. No es a mí, yo voy a coger ese campeonato tarde o temprano, Gilbert. Tu tiempo como campeón está contado, ya tú demostraste que no puedes conmigo. Y eso que no te puso a la cama el cloche, y eso que no te puso a la cama el cloche. Pero hay que admitir que la culpa no es de Gilbert nada más. Eddie tiene un montón de culpa haciendo esto, pero ven acá. Si ustedes creen que The Precious One y Eddie Colón tienen ventaja sobre el campeón, ustedes están bien equivocados. Y yo te voy a decir más. Las cosas que a mí me hacen el héroe de la nación son cosas como estas. Yo derroté a Gilbert en el medio de ese ring, uno, dos y tres. Le di varias, varias galletas. La gente de Trujillo Alto se lo vivió, pero no tengo el campeonato aquí. Y eso es gracias a Eddie. Así que Eddie, tú y yo vamos a estar hablando bien pronto, porque si no estás con el nuevo orden, estás en su contra.